Borré mis recuerdos, debes confiar en esas palabras que están en la historia que te mostraré No acabes, no cambies, no hay más de lo que pueda ser, mi propósito no lo olvidaré Dime quién lo decidió, vivirá sin lanzar, o qué había yo Tengo el poder para hacer todo lo que quiera, por eso es que soy muy fuerte, sé muy bien lo que vendrá Creo en lo que hice yo, no hay razón para volver, por qué pensar en el ayer, si ese día ya pasó Los recuerdos perderé, superar lo difícil es, no pienso rendirme jamás, pues sé que seguiré Hay que bajarnos y así recordar la luz que está en el corazón Trust yourself, don't be nice, save yourself, don't forget No hay razón para volver, por qué pensar en el ayer, si ese día ya pasó Los recuerdos perderé, superar lo difícil es, no pienso rendirme jamás, pues sé que seguiré Hay que bajarnos y así recordar la luz que está en el corazón